En medio de un hecho de intolerancia, una mujer de 20 años de nacionalidad venezolana identificada como Yelimar Portillo fue apuñalada en el tórax por otra fémina en una invasión cercana a la ciudadela Confacesar de Valledupar. La afectada, que se dedica a la vigilancia, permanece en delicado estado de salud en una clínica de esta ciudad, mientras que la presunta responsable identificada como Yacira Sosa Guzmán fue capturada por el delito de lesiones personales. Yelimar Portillo, de 20 años de edad, está recluida en una clínica tras ser apuñalada dos veces en el tórax por Yacira Sosa Guzmán en Valledupar. El hecho sucedió en medio de una riña entre las dos mujeres en la invasión Ranchanchán, ubicado en cercanía del barrio Ciudadela Confacesar. La pelea, que fue grabada con celular por un habitante de la zona, al parecer inició por un reclamo que Yacira Sosa, de 18 años, le hizo a Yelimar. En el video se observa el momento en que las dos mujeres se van a los golpes, pero Yacira saca un cuchillo y ataca a Yelimar Portillo. Algunas personas interceden para apartar a las mujeres y es allí cuando se percatan que Portillo presenta sangrado en el tórax, producto de las dos puñaladas. La víctima de ocupación vigilante fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, mientras que Yacira Sosa fue capturada por la policía y llevada a la URI de la Fiscalía, señalada como presunta responsable del delito de lesiones personales. En este momento tan especial del año, nos complace enormemente que confíes en nuestra atención y servicios clínicos. Nueva Clínica de Santo Tomás. Los buenos deseos y los bellos saludos navideños son los mejores remedios para curarnos de cualquier tristeza. Seamos felices en esta Navidad. Les desea la Nueva Clínica de Santo Tomás. Nueva Clínica de Santo Tomás. Estamos convencidos de que sin tu confianza, nada de esto habría sido posible. Que el próximo año esté lleno de bendiciones, de sueños por soñar, de nuevos caminos por recorrer, de salud por brindar, de amor para llenar el alma. Nueva Clínica de Santo Tomás. Nueva Clínica de Santo Tomás.